El tema del fondo metropolitano se está haciendo una revisión, una revisión para reestructurar la aplicación de estos recursos. Sí, efectivamente, no es un freno, sino es una revisión de reestructuración. Eso es lo que evita el producto. ¿Esto significaría reducir los recursos? No, no, no. Es redireccionarlos para su aplicación. Nada más. No es ni reducción ni ampliación. Es nada más la aplicación. ¿A dónde iría principalmente, de acuerdo a las proyecciones que ustedes tienen, en el caso de la aplicación de estos recursos? Sería al beneficio social, al beneficio social tanto de los dos municipios, de Soledad y de San Luis Potosí. ¿En qué proyecto sería específicamente? Proyectos, son proyectos sociales, proyectos sociales de infraestructura. ¿Por qué se da esta variación? Esa variación es para buscar la mejor aplicación. No afecta. No afecta, no afecta en monto, no afecta en monto. Lo que sí les puedo informar, que esto no va a pasar más de 15 días. Yo siempre digo un poco más, ¿verdad, Sodo? Pero espero tener antes.